Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poner irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tomiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a arrojarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Me atrapaste, me tomiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y dice Y si un amor te hirió de cual manera Dale olvido, borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de cual manera Dale olvido, borrón y cuenta nueva Me atrapaste, me tomiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Oye nena Y si un amor te hirió de cual manera Dale olvido, borrón y cuenta nueva Y si un amor te hirió de cual manera Dale olvido, borrón y cuenta nueva Y ahora ya te olvidé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!